Si el nacimiento de tu bebé fue prematuro, ten en cuenta las siguientes recomendaciones. Primero, asegura la cita de plan canguro con tu operador. Segundo, ten en cuenta las recomendaciones dadas por el personal de la enfermería en cuanto a posición y uso de la faja para mantener la temperatura, contacto piel a piel la mayor parte del tiempo y lactancia materna a libre demanda. Debes estar atenta a las señales y signos de alarma, fiebre o temperatura mayor de 38 grados, vómitos o deposición con sangre, coloración amarilla o morada en la piel y falta de orina por más de 6 horas. En caso que estos signos se presenten, debes acudir a urgencias con tu bebé. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!